Hola a todos y bienvenidos a un nuevo tutorial del curso de JavaScript. Mi nombre es Jesús Becerril y en esta ocasión vamos a comenzar con el ciclo for. Bueno, antes de comenzar, les recuerdo que tenemos el Twitter, el Facebook, el correo y la página para contactarnos en caso de cualquier duda, pregunta o algún comentario que quieran hacer, además de los comentarios del canal en este video. Muy bien, entonces vamos a comenzar con la parte de ciclos. Ya vimos cómo fue la introducción, las variables, los condicionales y el día de hoy vamos a comenzar con el ciclo for. Si ustedes no han llegado a manejar los ciclos, tenemos que los ciclos simplemente son repeticiones que podemos hacer. Y para esto las repeticiones tienen tres cosas, independientemente de qué ciclo sea. Va a tener un inicio, una condición y un incremento o decremento. Entonces, con base en estas tres cosas, los ciclos, al menos los básicos, que es el for, while y the while, van a poder ejecutarse. Aquí lo tenemos, for, while y the while. Vamos a empezar con el ciclo for para explicar más o menos cómo funcionan para los que sean nuevos en esto. El ciclo for toma mucha sintaxis de c y de java, por lo tanto, es bastante similar la forma de declararlo. Podemos poner for, pero recordemos que las variables se declaran con la palabra var. Le ponemos y igual a cero. Este sería mi inicio. Le estoy diciendo que voy a tener una variable y que sea igual a cero al momento de que inicie mi ciclo. Después, necesitamos poner la condición. A lo mejor yo quiero que este ciclo se repita mediante cierto tiempo. La condición es la que nos va a decir cuánto tiempo se va a repetir. Yo le voy a decir que se repita mientras dice a menor a 10. Para que se repita 10 veces. Recordemos que empieza desde cero. Igual, si quieren cambiarlo de forma, puede ser que inicie en 1 y que sea menor o igual a 10. Igualmente se va a repetir 10 veces. Por último, voy a poner el incremento o el decremento. Yo quiero que de y que inicie en 1 llegue hasta 10. Y para esto vaya aumentando de 1 en 1. Entonces voy a poner y más más. Eso le va a indicar al programa que aumente 1 por 1. También si se dan cuenta en el ciclo for, para separar el inicio de la condición y del incremento, ocupamos el punto y coma. ¿Qué es lo que queremos que haga? Le puedo decir document.write y que escriba el contador o la variable. Vale, le voy a decir que la aumente, la variable. Y además, un salto de línea. No sé si ya habíamos visto la parte de la concatenación. Me parece que sí. Ya la habíamos visto en la clase anterior. Sobre que mediante el signo de más podemos unir variables con cadenas. Y es lo que hacemos aquí. 1, una cadena con una variable. Y luego de nuevo con el más. 1, otra cadena que en este caso es una etiqueta de HTML5. Entonces voy a guardar y vamos a probar el resultado. Si ya actualizo, se dan cuenta, ese mismo texto que puse se repite las 10 veces. Y de eso tratan los ciclos. En lugar de que yo esté imprimiendo 10 veces ese mensaje, únicamente hago un ciclo que me ayude a repetirlo de 1 a 10. Obviamente a lo mejor se ve un poco laborioso solamente para 10 repeticiones. Pero imaginemos que por ejemplo queremos hacerlo 100 veces. Entonces, únicamente yo tengo que mover el límite o la condición. Y mi ciclo se actualiza automáticamente. Entonces ya con esto, nosotros podemos ver cómo funciona el ciclo for de forma básica. Vamos a seguir jugando con estos ejercicios. Lo voy a dejar en 5 para que se repita. Y voy a hacer ahora otro ciclo for. Vamos a hacer un ciclo que va a interactuar directamente con las etiquetas de HTML. En este caso, se me ocurre hacer un ciclo que interactúe con las etiquetas de encabezado o las H1 a la H6. Si ustedes no han manejado HTML como tal, no se preocupen. Las etiquetas H simplemente son un tipo de etiqueta que se ocupa para hacer un encabezado y que dependiendo del número, cambia el tamaño de la letra. Y va desde H1 hasta H6. Mientras más pequeño es el número, más grande es la letra. Mientras más grande es el número, más pequeña es la letra. Entonces vamos a probar cómo funciona. Le voy a decir que va a imprimir H, que sería el inicio de la etiqueta. Recordemos que la etiqueta empieza de esta manera. Y después, como no quiero poner H1, H2, H3, H4 hasta el 6, entonces le voy a decir que le añada mi variable i. Y esto es posible. JavaScript lo voy a interpretar como si fuera una cadena. Le voy a poner H1 y cierra. H2 y cierra. H3 y cierra. Y así sucesivamente. Le voy a poner adentro la palabra o la frase. Ciclofor. Yo estoy terminando esta etiqueta, por lo tanto pongo de nuevo H. Agregamos la i. Y cerramos la etiqueta. Pero como estoy cerrando la etiqueta, entonces a esta llevaría su diagonal. Que es para cerrar etiquetas en HTML. Entonces simplemente lo que yo estoy haciendo es imprimir una etiqueta H que se va a ir moviendo del 1 hasta el 6. Vamos a probar nuevamente el resultado. Y aquí lo tenemos. Podemos interactuar directamente con las etiquetas. Y aquí está mi etiqueta H1, H2, H3, H4, H5 y H6. E incluso si ustedes revisan el código fuente, que se puede hacer desde las páginas que hacemos. Van a ver que simplemente está el código de Javascript. Como tal se ejecuta en ese momento, por lo tanto no aparecen las Hs que se están creando dinámicamente. Y ahí tenemos un segundo ejemplo del ciclofor. Vamos a hacer uno último, en donde a lo mejor yo quiero sumar tres números. Entonces por ejemplo, voy a decirle que va a empezar en 1, se va a acabar cuando llegue a 3 y va a ir aumentando de 1 en 1. Y lo que voy a hacer es decirle que vamos a ocupar el prompt para pedirle un número. Escribe un número. Y eso lo voy a guardar en una variable número. Y a su vez, eso lo voy a guardar en una suma total. Voy a inicializar la suma en 0, en esta parte de fuera del ciclo. Y te voy a decir que cada vez que pido un número, suma va a ser igual a suma más el número. Pero el prompt, si recordamos las clases anteriores, lo manda como cadena. Entonces vamos a ver qué es lo que hace primero. Ahorita ya manda el texto de los anteriores for y nos pide tres números. Voy a poner el 4, un 6 y un 1. El resultado debería de ser 11. Pero, lo más seguro, bueno lo más seguro es que no escribí la suma. Document.write. La suma es, que me estaba olvidando que nos faltaba mandar el mensaje. Una disculpa. Ahora sí. 4, 6, 1. Y si se dan cuenta, lo que hace es concatenarlo. Lo toma como cadenas, porque nuestra variable num es una cadena. Entonces, recordando las clases anteriores, como pasábamos una cadena entero, teníamos el método de parseInt. Con eso yo le digo que ese número, precisamente debe de ser un número y no una cadena, como nos las manda el prompt. Voy a actualizar nuevamente y vamos a intentarlo. 4, 6, 1. Y como ahora cada uno de los que pedimos al usuario lo transformo en número, ya lo puede sumar y como resultado nos da un 11. Entonces, estos serían tres ejemplos de forma fácil o de forma básica de cómo ocupar el ciclo for y de cómo estructurarlo. Y nada más, por último, para los que apenas iniciaron, les comento que se pueden hacer ciclos de forma inversa. A lo mejor yo quiero que en el for de los encabezados, en lugar de en el 1, comience en el 6. Y ahora tengo que cambiar a este condicional. Quiero que se repita mientras sea mayor o igual a 1. Estoy haciendo que vaya de enfrente hacia atrás. Y en lugar de aumentar, ahora quiero que vaya disminuyendo. Ocupamos y menos menos. ¿Cuál es el resultado? Que ahora mis encabezados van a ser de menor a mayor. Y lo único que hice fue cambiar la lógica de mi ciclo. En lugar de ir de 1 a 6, que ahora vaya de 6 a 1. Bajando de 1 en 1. Y esas son formas fáciles de que ustedes puedan practicar con ciclos. Y que ya pueden estar utilizando cosas un poquito más prácticas en Javascript. Yo espero les haya gustado este tutorial. Mi nombre es Jesús Becerril. Y si les gustó, pues, así como la promoción de los youtubers, pueden comentarlo, pueden darle a me gusta, pueden compartirlo. Ya me he dado cuenta que se ayuda bastante el que más gente se suscriba cuando ustedes hacen ese tipo de cosas. Entonces, mi nombre es Jesús Becerril. Y nos vemos en el siguiente tutorial. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!